Colombia camina hacia el final de la violencia después de 50 años de un conflicto que ha provocado más de 220 mil muertos y más de 6 millones y medio de desplazados. Los registros hablan de 25 mil desaparecidos y más de 21 mil secuestrados. En 2011, ambas partes deciden poner fin a la barbarie. El 18 de octubre de ese año se inician los diálogos de paz en Oslo, Noruega. El gobierno y las FARC pactan una agenda de diálogo dividida en seis puntos. Las negociaciones están encabezadas por Humberto de la Calle, por parte del gobierno colombiano y Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, como número dos de las FARC. Un mes después se trasladarán a Cuba. Tras siete meses, las partes anunciaban el primero de los acuerdos, el referente al reparto y el uso de la tierra de una forma equitativa. La posesión de las áreas de cultivo es una de las cuestiones de base del conflicto armado en Colombia. En noviembre de 2013 se alcanza el segundo acuerdo de la agenda, el que permitirá a los guerrilleros de las FARC la participación en la política nacional a través de un proceso de transición. Justo esa Navidad, la guerrilla decreta un alto el fuego unilateral de 30 días. El presidente Santos deja claro que no cesará el acoso militar a las FARC mientras no se firme la paz. En plena campaña electoral en mayo de 2014, el presidente Santos recibe un fuerte impulso gracias al compromiso de las FARC de abandonar sus vínculos con el narcotráfico y contribuir a la sustitución de los cultivos de coca. Un mes después, Santos sale reelegido tras hacer de la paz su bandera electoral. A partir de ahí se inicia el debate sobre el reconocimiento y la reparación de las víctimas del conflicto. Se acuerda crear una Comisión de la Verdad para garantizar la convivencia posterior y evitar que la historia se repita. Sin embargo, en noviembre de ese año, los diálogos de paz sufren su momento más crítico y quedan suspendidos por el secuestro del general Rubén Alzate en territorio paramilitar. Afortunadamente, la liberación de Alzate semanas después vuelve a reactivar el proceso. Antes de que termine 2014, las FARC declaran un alto el fuego indefinido que suspenderán en varias ocasiones con ataques contra militares e infraestructuras que llevan a Santos a reanudar la ofensiva contra la guerrilla. El último capítulo hasta el momento se escribió este miércoles tras dos meses de tregua bilateral. En La Habana, las partes han puesto fecha a un acontecimiento histórico, el 23 de marzo de 2016. Antes hay que acordar cómo será el desarme de las FARC y su reintegración a la vida civil. Una vez que los negociadores terminen su labor en La Habana, serán los colombianos quienes deban decidir en referéndum si el trabajo de estos tres años ha servido para reconciliar a una sociedad que lleva más de cinco décadas enfrentada. Gracias. 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 Gracias.